Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Cérrate, el ex periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Don Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿cómo funciona el lavado de activos? Pues mira, te puedo decir que las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las actividades lícitas para ocultar el origen ilícito de sus recursos y tratar de darles la apariencia de legalidad. Estos procesos los podemos agrupar en tres formas básicas de lavar activos. Uno, el movimiento físico del dinero, el más fácil, que implica el traslado o el transporte de grandes cantidades de dinero. Un ejemplo claro son los conocidos correos humanos. La dos, movimientos de dinero a través del sistema financiero, que implica utilizar los productos y tecnologías ofrecidas por el sector financiero, como son las cuentas de ahorro, las corrientes, créditos, seguros, acciones, para mover, transportar y ocultar el dinero de actividades lícitas. Y la tercera, que son los movimientos de bienes y servicios a través de los sistemas de comercio nacional e internacional. ¿Y cuál es el sistema que utilizan los narcotraficantes para lavar el dinero? Bueno, usan un sistema de células clandestinas que no se conocen ni se comunican entre sí. ¿Qué pasa? Que los narcos así protegen la pirámide de la organización y cierran la vía para ser acusados de asociación ilícita. Para lavar dinero siguen lo que estaban haciendo y lo que se ha estado haciendo siempre, que es invertir en la compra de caballos de carrera, sobre todo, vehículos, constructoras, y a las que se agregan empresas de transporte, bares, restaurantes y discotecas. Pero, fíjate, un ejemplo muy claro ha ocurrido hace aproximada un mes en Costa Rica, que desarticularon una organización criminal de narcotráfico que además se dedicaba a lavar el dinero a través de licitaciones de obra pública del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados del país. Esta estructura criminal estaba liderada, como no, por colombianos, mexicanos y costarricenses. Se dedicaba al tráfico internacional de cocaína y como una forma de lavar dinero más rápido, crearon dos empresas constructoras para participar, como ya te he dicho antes, en licitaciones de obra pública. En la misma operación policial, fíjate, se detalla que detuvieron a 14 funcionarios detenidos que se encargaban de dar facilidades en la adjudicación de las licitaciones. Y además, un funcionario bancario asesoraba al grupo criminal sobre cómo evadir los controles del lavado de dinero. Y cuéntanos, Sebastián, ¿cómo lavan dinero los cárteles mexicanos? Mira, vamos a empezar por la familia michoacana, que ya lleva años lavando sus ganancias ilícitas a través de conciertos de música en ferias locales, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? Contratan grupos musicales para actuar en Estados Unidos y que tienen unos costes medios de unos 50.000 dólares. Pero los contratos que firman son por valor de 500.000 dólares. Y una vez el grupo regresaba a México, pues llevaba el dinero en efectivo después de haber pagado los impuestos en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaba? Que una vez que los grupos adquirían fama y ya no necesitaban de la organización criminal, intentaban desligarse de ellos. Pero esto, amigo mío, es una utopía, ya que cuando intentan cortar los lazos, son ejecutados. Los Zetas acostumbraban, y acostumbran, vamos, desde hace muchos años, a usar las apuestas para lavar dinero. Pero, esta estrategia funciona porque las ganancias que se obtienen por esta vía son lícitas y también por las trampas que se pueden hacer en las mismas. El líder de los Zetas, Miguel Treviño Morales, alias Z40, en la actualidad preso, creó una empresa denominada Tremor Enterprise en Lexington, en Oklahoma, para activar estas funciones ilícitas del blanqueo. Y, si analizamos el nombre, veremos que Tremor es la combinación de los apellidos Treviño Morales. Ya la politóloga Farfán, cuando analizó esta forma de trabajar, comentó que la decisión de los Zetas de escoger métodos tolerantes al riesgo se basaba en que esta organización tiene una nómina de personal rotativa. Es decir, tenían una muy baja inversión en recursos humanos. Los Arellano Félix empezaron usando casas de cambio. Pero, ¿qué pasó? Que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos descubrieron que los hermanos Arellano Félix usaban a corredores de bolsa que operaban con una casa de empeños, un restaurante y nueve casas de cambio de moneda. Estaban situados, la mayoría ya se sabe, en Tijuana y una en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y, por último, el cártel de Sinaloa que lo hacía a través de compras de barras de oro y oro refinado y lo revendían a joyerías, la mayoría ubicadas en Estados Unidos, en Florida, y después transferían el dinero a México. Sebastián, un tema curioso. A través de los videojuegos también se puede blanquear dinero, ¿no? Pues sí. Fíjate, la industria de los videojuegos es una cosa seria. Comienza a ser uno de los sectores más lucrativos del mundo, superando al cine y la televisión. Fíjate que solo el año pasado movió más de 147.000 millones de dólares. Y por eso los cibercriminales han visto en los videojuegos un filón para lavar dinero. Ya que porque, por su carácter digital, los juegos online son la herramienta preferida para el blanqueo de capitales por parte de delincuentes y organizaciones criminales. Entonces, una de las tácticas consiste en utilizar el dinero obtenido a través de la droga que venden en la deep web, del dinero obtenido con las tarjetas de crédito robadas a través del phishing o cuentas de PayPal para comprar monedas virtuales. Y este dinero, claro, cuando vuelve al mundo real, ya está blanqueado. Pero, aunque el lavado de dinero a través de videojuegos no parezca un negocio fraudulento a gran escala como toda actividad criminal que tienda a expandirse, si no la regulamos y se le pone límite, esto se va a hacer muy grande. Lo que sí deberíamos decir es que todos los usuarios deberían desconfiar de las monedas virtuales que se venden a un precio menos de lo habitual. Y así se podría contribuir a que este tipo de actividades fraudulentas no puedan funcionar tan libremente. Vale, pero vamos, ahora lo que está de moda es el tema de blanquear dinero a través de los bitcoins, ¿no?, de las criptomonedas. Exactamente, así es. El uso de las criptomonedas para lavar dinero está aumentando entre las bandas de narcos de América Latina. Pero también es más fácil que cometan un error y pueda servir para seguirles el rastro. Mira, las autoridades de Estados Unidos ya le están siguiendo el rastro al bitcoin desde hace tiempo, que es la criptomoneda más famosa y usada en el mundo, ya que se mueven millones de dólares sin dejar rastro. ¿Por qué los usan? Pues porque cada vez les es más difícil a los narcos mover el dinero en efectivo de las ganancias, ya que se convierte en un riesgo muy grande incluso el moverlo a través de sistemas bancarios. Los narcos acostumbran y suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlas en varias cuentas bancarias. Cuando digo varias cuentas bancarias, significa cientos de cuentas bancarias. Una técnica conocida como el smarfin, que luego usan estas cuentas para comprar pequeñas cantidades de bitcoins en línea, oscureciendo el origen del dinero y permitiéndoles pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, ya que este es un sistema en el que los usuarios son prácticamente anónimos. Y un último detalle, Sebastián, ¿por qué les resulta tan fácil a los narcos mexicanos hacer negocios con los bancos? Bueno, pues mira, te puedo decir que entre otras cosas y la más importante es que el narco no tiene barreras y esto hace que se cierre el círculo, ya que la mayoría de las veces los cárteles usan testaferros sin historial delictivo para lavar sus recursos. Como no se los considera personas de alto riesgo, los bancos solamente investigan superficialmente a sus clientes. Otra razón para la vulnerabilidad del sistema bancario mexicano es la capacidad económica de los cárteles. Ya, fíjate que según la DEA, se calcula que el año pasado las ganancias por el tráfico de drogas desde México son de unos 40.000 millones de dólares. Así que con estos recursos los cárteles pueden diseñar operaciones financieras tan complejas que pueden evitar su rastreo. De hecho, fíjate que algunos grupos como el cártel Jalisco o Nueva Generación, contrata economistas financieros y directores de banco para invertir su dinero. Y ya una última razón de por qué les es tan fácil es la confianza indebida ante un problema como es el creciente robo de identidad que permite a las organizaciones realizar operaciones legales a nombre de personas sin antecedentes penales, como te he dicho antes. Y esto hace que si no se detecta la usurpación de identidad, los cárteles pueden mover con total libertad en los ámbitos financieros. Y ya por último, me gustaría, Javier, si me lo permites, trasladar una felicitación a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, a la Policía Nacional, a la UCO, a la Agencia Tributaria, Europol y la DEA, por desarticular una operación que empezó en el 2017 de una organización criminal afincada en España y Países Bajos vinculada con el cártel mexicano Beltrán Leiva, donde se ha intervenido, fíjate, la mayor cantidad del llamado Cristal Mez, con un total de 2.500 kilos de metanfetaminas, 1.370 kilos de cocaína y 17.000 litros de productos químicos para la producción de estupefacientes. Reitero mi felicitación otra vez a los grupos policiales que han llevado a cabo esta gran operación. Pues nuestra felicitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por esa magnífica operación. Hay que reconocer que las policías españolas son de las mejores del mundo. Don Sebastián Martínez Faraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, Javier, un abrazo. Un saludo. Don Pedro Luis, algo que...